A la doctora Rosel Fernández, a nuestra viceministra Paula Tisla y a José Cancel para que nos acompañen en este momento para entregar el premio a la mejor calificación 1020-22 para la República Dominicana. Y en estos momentos vamos a llamar a Fran, que es el padre, y a Ruth Pérez, que es la madre, de la orgullosa premiada que tiene como nombre María Isabel Estelvi Pérez, que en estos momentos está en Santander y que tiene las cosas que está en la ecología médica. Va a recibir una placa y una medalla porque es la mejor calificación MIR.